Hola, ¿cómo están? Soy Manu y el día de hoy vamos a estar buscando la mejor dona del conubrano bonaerense con... Yael Malena. ¿Cómo andan? Bueno, tengo hambre. Vamos. Bueno, nos dijeron que no podíamos grabar en uno de los primeros locales, así que directamente vinimos a la calle. Esto es de... Donut Maker. Ok. Ah, mirá, tienen high-stakes y todo, momento redondo. Ey, muy bien, aguántese de marketing. No sé cómo... ¿Vos comiste donas ya? Sí. Yo no, así que enseñame. Yo me hice el experto y... Ah, ahí va. Bueno, esta de que... Esta es una dona simple, son de las tipo glacé, ahí pueden ver, con un glacé arriba, tranqui, tipo celeste y rosa, bien de los Simpsons, con, bueno, lo que serían chispitas y todo. A nivel textura, con los dedos. Bueno, está re veajoso esto. Pero se siente... Esponjoso. Sí, tipo a las almohadas con memoria. Sí. Bueno, salud. Mechito. Muy bueno. Muy bueno. Es muy tiernito. Sí. Es como decía recién, es como, como dice Meraki a veces, morder una, como una nube de lo blandito que es. Y el glaseado y las chispitas es como que te traen un toque de la realidad con... Hola, no es solo esto, es como que se combina bien todo. Sí, te da un toque crocantito y que es como un chocolate parece un glaseado, ¿verdad? Tiene mucho chocolate, ¿no? Es como, claro, un chocolate con colorante parece. Tipo como las tortas cuando las adornan, pero un poco más dulce. Está muy bueno. ¿Qué vamos a clasificar? Vamos a clasificar precio. Bien. Atención del lugar y la dona en sí. Así que, bueno, yo creo que con esto más o menos estamos arrancando bien. Creo que esto, ¿cómo se llama? Este Donuts Makers va arrancando bien. Al final del video vamos a estar diciendo las puntuaciones finales. Bueno, estamos llegando al segundo lugar. A ver qué onda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos buscando la mejor dona del clube. ¿Te molesta salir? Genial. ¿Cómo estás? Queríamos probar las rosas. La dona con una cobertura de chocolate blanco y relleno. Ok. Lo mismo con las de colores. Es lo mismo, pero lo que te va a variar es de color. Genial. Genial, genial. Esto nosotros venimos de probar una que no sabía cómo es chocolate con colorante. ¿Puede ser eso o no? No, por lo general no. Es un poco más tranqui el sabor de sabor. Ok. Porque aparte, no es chocolate negro, sino que es chocolate blanco. Genial. En segundo lugar, la verdad que la tensión 50 puntos, no 10 puntos, 50 puntos nos entendieron. Bueno, recién lo vieron, no sé qué tanto estoy hablando, ¿no? Mostramos acá cómo es la dona. Esto ya es más de los Simpsons directamente. Bueno, es mucha más rígida que la anterior. Eso sí. Esta costó 100 pesos. La anterior costó 110. 10 pesos más barata. Así que vamos a ver si los 10 pesos hacen calidad o no. Como pueden ver, es un toque más firme que la otra. Acá ya le entraron. Ya la probé. Ya le entraron, no les importó nada. Yo la siento más seca en nivel textura. Sí, sí, sí. Es así. Más sequita. Mucho más seca. Más seca. Pero más dulce. Mucho más dulce. Mucho, mucho más dulce. Y más seca. Sí, sí. Cuando se te seca la exquisita. Acá en Argentina las exquisitas son como unas tortas bizcochuelos. Sí. Unas tartas que se hacen instantáneamente. Claro. Es un preparado que cuando te dejo leche, batís, te hace un pastel, digamos. Eso sí. Serán 10 pesos de diferencia, pero la tensión, en comparación a la anterior, mucho mejor. Sí. La anterior no fue mala. Pero acá fue más personalizada. Claro. Sí, sí. Si pudimos entrar, nos pudimos grabar un poco más por la parte de adentro. Pero, bueno, bien. Pero un poco más seca para mí. Bueno, vamos con la última, que aparte nos queda todo en un radio de 3, 4 cuadras. Así que vamos a darle. Estamos llegando al último lugar. A ver qué onda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos buscando la mejor dona de Conurbana Buena Airente. Hay unas que están con ellos que tienen una buena pinta, pero vamos a ir por las rositas, porque es lo que venimos probando. Bueno, ya estamos en el último lugar, que es Up, así que a ver qué onda. Yo quiero igualmente que ahora vayas dando tu opinión, porque ella hizo videos haciendo donuts, por eso está acá hoy. Y más o menos quiero que nos dé lo que es una evolución de una persona que cocina. Papelito. Ah, punto. Tenemos un punto. Allá, con tan solo sentido, ya se siente que está más, como más blandita, más nubecita. Igual en el anterior también nos dijeron que quieren servilletas y dijimos que no. Ah, ahora que me acuerdo. Ah, sí, desde mi opinión es muchísimo más. Más que conjo. Sí, sí, tiene otra textura. Acá es otra cosa. ¿Y esta también? 100 pesos. 100 pesos. Pero acá yo ya veo un detalle, que es como esas empanadas que viene poco. Ah, globito. ¿Viste? Hay globito que viene poco relleno. A ver qué onda. Y antes de hacer la devolución, estás más que invitado o invitada a suscribirte al canal, que estamos muy cerquita de los mil. No llegué para agosto, pero yo creo que para septiembre ya estoy llegando. Sí. Así que... Suscríbanse, por favor. Y obviamente pasen por el canal de ella, que va a estar en el comentario fijado en este video. A ver qué onda. Más suave. Es mucho más suave. Me siento más liviana. Lo que tiene es que se está separando. Se está desarmando, cosa que las anteriores dos no pasó. Más suavecita. Es como un pancito dulce. Congraciado. De hecho tiene un poco de sabor a pan dulce navideño. Sí. Tiene eso por todos lados. Es un pan dulce edición dona, parece. Sí. Me pareció tan dulce como las otras donuts. Me pareció un poquito más neutro. De hecho, ahora que paso un poco el sabor, me deja un sabor amargo en la boca. Puede ser. Bueno, estamos en un video de comparativos, así que en comparación me parece que esta es como la más amarga. Y creo que la gracia tiene que ser dulce. Muy suave me pareció. Muy suave, no tan dulce, pero parece más un pancito. Bueno, vamos a ir de el peor al mejor. Fueron tres lugares, así que ya todos entraron en podía igual. Así que, en lo personal, el peor fue, creo que estamos de acuerdo. Sí, el de la más sequita, el donus. El donus. A nivel lo que es masa, es la más sequita, es la peor en lo personal. Parecía, ay, me da cosa, parecía que era de ayer. Parecían de ayer, la verdad, no estaba bueno. Bueno, por ahí si vos querés hacerte el gustito en la emergencia, te puede zafar, pero la verdad que en lo personal no. El precio estaba a 100 pesos, así que me pareció bien por lo que consumimos. Y la buena onda también. Y yo creo que la buena onda fue lo mejor. Creo que el lugar fue de los tres el que mejor buena onda tuvo. De hecho, no sé si estás viendo esto ahora porque estuviste chusmeando mi canal. Pero... Fue buena onda, la verdad. La verdad que la onda 10 puntos. Creo que... Todo, cada dona, todo, nos dejó entrar a grabar, la verdad que es genial. Claro, y quiero aclarar otra cosa. Todo lo que estamos diciendo también, que no son críticas destructivas ni nada, sino lo contrario. O sea, críticas constructivas para que puedan decir, ajustamos esto para que sean mejor también. En segundo lugar, en lo personal fue Updonus, que fue el último lugar que fuimos. ¿Vos qué opinás? Bueno, para mí la dona era como un pancito. O sea, era muy suavecito todo en sí. Y cuando lo teníamos dijimos, bueno, este tiene pinta de que va a estar bueno. Pero me pareció que le faltaba un poco de fuerza al gusto. O sea, me parecía un pancito, pero por ser una dona necesitaba más... Tenía que ser más dulce para mí. Sí, sí, sí. Yo más o menos parecido. No me gustó mucho el hecho de cómo el glacé y la dona se separaron. Eran como dos cosas separadas. Eso significa que, claro, creo que no sé cómo será vos que fue la cocinera. Pero no sé si se pegó bien o es por el producto de calidad también. Que fue 100 pesos ese lugar también. Dentro de todo, 100 pesos también, esos 10 pesos menos como que lo... Pesan, no parecen, pero acá en las donas 10 pesos están pesando un montón cuando 10 pesos hoy en Argentina no es nada, literalmente. De hecho, por la diferencia, cuando fuimos a comprar ya, bueno, nada, ¿viste? Y bueno, el lugar que nos queda es Donus Maker, que fue el primero donde no nos dejaron grabar. Fue el mejor para mí. Sí, sí. Buena textura, buena atención, porque a pesar que no... A ver, no nos dejaron por políticas del lugar, pero sin embargo nos dieron buena atención. Sí, sí, muy buena atención. Nos explicaron cómo era cada dona. Y la verdad que a mí también me pareció en sabor, también era muy esponjosa, o sea, el cachillo de hoy. Sí, de hecho sí. De hecho es como que ya la primera puso la vara alta, eso fue lo loco. Sí, sí. Bueno, y si te gustó este tipo de videos, obviamente estás más que invitado o invitada a dejarlo en la caja de comentarios. Recordá pasar por el canal de Yael, que hace muchas degustaciones, hace todo lo que es cocina, y está bueno. Y aparte tiene un video haciendo donas, así que yo no te atrevo a cualquier persona, querido. Y recordá suscribirte para tener una buena semana, porque yo soy Manu Rafa L, con 2F y 1L. Adiós.